Con nuestros padres, compartimos nuestros sueños y para ellos queremos siempre lo mejor. Por eso te invitamos a ingresar a nuestro club privado, a festejar su día con Colección Bodega Privada, descubriendo juntos los secretos de un buen vino. Encontralos en el negocio amigo de tu barrio, representante comercial, José Alberto Solanilla, Rivadavia 660.